Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a los viernes al sol. Hoy va a estar con nosotros Pérez Arrandi, que es ingeniero agrícola y experto, y experto como, no solo concienciado, pero dedicado en exclusividad y con toda la energía de su corazón, con toda la fuerza que puede a la ingeniería, a la agricultura ecológica, no solo como productor y como asesor también de otros pequeños productores. Si yo le digo una palabra, yo prefiero hacer como dos comentarios. Uno, animaros a que podáis intervenir, y otro, a reflexionar sobre por qué los asuntos de los que él está viniendo a hablar están sistemáticamente en nuestras aulas, ¿no? Ha habido otra serie de charlas hablando de otros temas que a lo mejor no son tan lugares comunes o no son tan habituales entre vuestros enunciados, entre vuestras propuestas como estudiantes, ¿no? Entonces, yo como profesor lo que sí puedo asegurarle a él, por ejemplo, es que su disciplina es convocada, es usada por vosotros en vuestros proyectos, en vuestras iniciativas para intervenir o para modificar o para cambiar la vida de las personas, ¿no? Por lo tanto, estoy seguro de que despierta muchísimo interés. Entonces, lo que a mí me interesaría más bien sería sacar, quizá, además de aprovechar en vivo, que volvamos a hacer preguntas, que intentáramos al final destilar, si hay algún motivo por el cual es tan exitoso este mundo, ¿no? ¿Por qué nos estimula tanto? ¿Por qué nos seduce tanto? ¿Por qué recubrimos a él? ¿O por qué está tan de moda? Digámoslo en el buen sentido de la palabra, ¿eh? No por qué está tan de moda en el malo, ¿no? He traído este objeto aquí de un compañero, de un alumno de FESA, ¿dónde está? De un compañero vuestro, no puedo decir lo que es, porque si no las condiciones de trabajo se estropean, pero bueno, ya acabo, estoy hablando de vosotros, pero que tengo una opinión, por si acaso, al final tiene sentido. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y buen profit, buen provecho. Nada, como me han presentado compañeros, soy Pepe Zalandi, soy técnico agrícola, y les voy a contar un poquito lo que hago y en el sector que me muevo, que es el sector agrícola, el sector agrícola, que recuerdo a todos que hasta hace unas décadas era un sector primario, ¿no? Y a veces olvidamos que es el sector, pero bueno, no hay que olvidar que comemos todos los días y que es un sector, bueno, imprescindible para la vida, el sector agrícola, ¿no? Yo soy de familia de agricultores, cuando hace treinta y tantos años ya largos, me decanté por hacer, estudiar el tema de la agricultura en casa, me decían, dígate a otra cosa que esto no tiene futuro. Pero esto no es que pase ahora, esto es de toda... Luego me he ido informando y es de siempre, es de la historia de la agricultura, ¿no? Desde que el hombre se dejó de ser cazador y recolector de los frutos silvestres y empezó a cultivar, ahí dicen algunos que se han pedido el espectáculo de esto, las cosas. Pero bueno, Columela ya lo decía en el siglo I, ¿eh? Ya lo decía en el siglo I y se revelaba y se empeñaba en que esto no fuera así, en que la agricultura fuera lo menos valorado, ¿no? Si alguno tiene ocasión, porque lees a Columela, que lo escribió era un romano que había por aquí, por Cádiz y por esta zona de Andalucía, como digo, en el siglo I, y lo lees en su libro de la labranza y es que están leyendo lo que está pasando en la actualidad, no es que hace los dos años. ¿Se oye bien? Bueno, yo prefiero que si alguno tenéis alguna duda, me cortáis y quizá sea más interesante para vosotros. Entonces, bueno, me empeñé y me formé, me formé en la universidad, como se formaba entonces. Entonces, salí al campo, salí con las ideas que más o menos no le habían dado allí, unas ideas, bueno, que era la época, venía de la época de la Revolución Verde, ¿no? Donde lo importante era producir y luego era producir y aún sigue siendo, por desgracia, hay que producir más y más barato, ¿no? Y al final, quizá intentemos producir dinero, ¿eh? En vez de alimentos intentamos producir dinero y por eso quizá haya tanta hambre en el mundo, ¿no? Porque el dinero no se come, ¿no? En vez de producir alimentos, queremos producir dinero. Y bueno, y estamos en una zona, alicante completamente, que habitualmente podemos estar satisfechos y orgullosos y si, bueno, si hubiera de alguna manera nos cerraran por provincias, yo creo que aquí seríamos de las provincias más ricas. Porque lo tenemos de todo, desde cítricos, manzanas, peras, ciruelas, granadas, ricos, patatas, zanahorias, tomates, hortalizas, lo tenemos todo. Cereales, almendro, olivo, buen aceite, o sea, vino, buen vino, lo tenemos todo, ¿no? Podríamos ser autosuficientes y muy ricos, ¿no? Pero empecé a trabajar con este sistema súper productivo y, claro, y a decirlo, porque yo me acuerdo que salía y entonces aún aplicábamos materia orgánica, es cierto, ¿no?, para el abonado, ¿no? Y a mí me vendieron un poquito de aquella de la tontería, que lo que funcionaba eran nitrógenos, posmonos, potasas y eran MPK, ¿no? Y un saquito de abono, que es cuando se empezaba, entonces casi era cuando empezaba el mundo de la liquida, el mundo de los pesticidas, el mundo de todo esto, pues, entonces, una gran MPK, y que un saquito, pues, en 100 kilos había metido ya desde nitrógeno, 12 de fósforo y 40 de potasas, ¿no? Y eso era lo único, ¿no? Pero, claro, empezamos a hacer esto y luego vimos que no, ¿no? Que aparte de que el despierto pueda aportar menos de MPK, pero lo que sí que aporta es vida al suelo, ¿no? Y un suelo sin vida, pues, es una agricultura sin futuro, ¿no? Lo que más nos preocupamos de la agricultura ecológica es de la fertilidad del suelo, de la vida del suelo. Bueno, después empecé a leer y empezaron a hablar de lo que es la producción integrada, ¿no? Que tenía que ser, sobre todo en Francia y en Italia, que tenía que ser una producción más racional. Pero, bueno, cuando, como en España aquello llegó un poquito más tarde que allí, yo, que eso sí que os lo aconsejo, o sea, que, bueno, antes yo lo primero que hice fue suscribir en las revistas francesas y en las revistas italianas de agricultura, nada más, pues, para tener, para saber qué se hacía en el mundo, ¿no? Esto es interesante. En toda la profesión, ¿no? En todo lo que hagáis. Y entonces, lo que, lo que aquello vino cuando vino aquí, yo vi que aquello estaba muerto, porque aquello era seguir con lo mismo que hacía, ¿no? Son una agricultura solo NPK y pesticidas, ¿no? Donde los pesticidas pasaron, cuando empezaron, ¿no? Una oportunidad y solucionar temas puntuales de una flarga o temas puntuales de una enfermedad, pues pasaron de ser una oportunidad a ser una droga, a ser una cosa que se utilizaba por sistema. Entonces, aquello me desencantó, me desencantó mucho, ¿no? Y entonces, empecé a interesarme por la agricultura ecológica. En casa, éramos agricultores, pero teníamos la agricultura, la teníamos un poquito aparcada. Y, bueno, pues, llegamos a un momento, empezamos a estudiar lo de la agricultura ecológica, que no teníamos la alarma ni los conocimientos, o no lo sabíamos aplicar, o no sabía, o no sabía entenderlo yo, que tenemos ahora. Y entonces, decidimos implicarnos totalmente por el año 2000, aunque ya estábamos haciendo prácticas de agricultura ecológica antes, pero por el año 2000 decidimos implicarnos y vivo completamente, pasando toda nuestra producción, que la tenemos en la provincia de Alicante, en el interior, en la zona de Villena, toda nuestra producción, al sistema de agricultura ecológica. Entonces, como digo yo, quemamos los barcos, lo escribimos todo, la verdad es que no sabía muchas cosas cómo saldríamos para adelante, pero sí os digo que cuando uno quemamos los barcos y se sumerge en un sistema, pasa una cosa importante, que en vez de ver problemas, lo que ya buscas son soluciones, y eso es muy diferente, y pienso que para cualquier ámbito de la vida, ¿no? Y entonces empezamos a ver soluciones, lo que pensamos que sería un problema de cultivo, pues hay cosas que nunca lo han sido, y lo que no pensábamos que serían problemas, lo han sido, ¿no? Pero de verdad, yo le digo a otros compañeros que también son técnicos, lo que trabajan en el sector, que yo puedo hablar con propiedad, ¿no? Es como un funcionario que te dice, yo soy funcionario de carrera, ¿no? Pues yo soy un técnico de hecho, ¿no? De hecho, ¿no? Porque estamos vencidos, ¿no? Y bueno, y desde entonces, pues lo tenemos todo en la agricultura ecológica, cada día pienso más, bueno, ya solo pienso en producciones ecológicas, pienso que la agricultura ecológica no es una utopía, sino que es una realidad. Personalmente, me siento, encuentro sentido a mi trabajo, encuentro sentido a mi trabajo, y pienso que podría ser una solución a los problemas de hoy. Tenemos unos problemas que día a día, como es la alimentación, lo que pasa es que en la alimentación estamos en el mundo que estamos y nos lleva un poquito la felicidad, la vida misma nos lleva un poquito a que, por ejemplo, la industria supere a la elaboración artesanal, se prime más casi la cantidad que la calidad, la alimentación ya es quizá por lo que yo veo, por lo que vivo y tal, a todos nos ocupa, ¿no? A todos nos ocupa, pero, por ejemplo, a todos nos ocupa levantar la mano a quien le preocupa el medio ambiente. Os ocupa a todos, a todos, ¿no? La salud. ¿Cuántos sois consumidores de productos ecológicos? Que lo busquéis. Entonces, tenemos que, si queremos cambiar el mundo, si queremos cambiar el mundo y creemos que este mundo tiene que cambiar, tenemos que cambiar nosotros. Yo estos días de las manifestaciones, cuando veo, estas son nuestras armas, que hay gente así, o con los libros, ¿no? Estas son nuestras armas y tal. Digo, pues muy bien, ya está la foto hecha, ya está todo hecho. Pero pensar que a lo mejor nuestras armas, aparte de esto, que para mí es bonito de foto y no es nada, es poco más, es poco más, quizás nuestras armas sí que sería ir a comprar los productos que quisiéramos. Si queremos tener una agricultura como la tenemos, si queremos tener una agricultura cercana, una agricultura local, si creemos que una manzana se tiene que producir en la zona y no tiene que venir de Chile o no tiene que venir de Italia, que es lo que está pasando. Si queremos que, por ejemplo, se mantengan zonas como, en general, en toda la provincia, ¿no? Pero hay zonas que es un pecado que se están perdiendo, como la zona del interior de la montaña de Alicante, la zona de Alcoy, la zona de Acre, la zona de tal, donde se cultiva el cultivo de manzana, ¿no? De secano, o sea, con muy poca energía, ¿no? Con muy poca energía porque la energía para producir, una de las energías que gastamos desde el agua, que tampoco creo que somos conscientes de los casas y que las tenemos, porque abrimos el mismo ahora y no sale y, bueno, no lo valoramos. Y ha pasado de ser una cosa muy común a ser una mercancía. O sea, entre regiones, o pasará un mar, entonces que seamos conscientes de todas estas cosas. Y si queremos esa agricultura, si la queremos ver, si queremos ver campos cultivados, si queremos tal, aparte de ir a manifestaciones, aparte tal, pues consumir, tanto ecológico como no, productos, digamos, locales, productos cercanos. Porque si no, no podemos competir. Y, bueno, luego habría que hacer muchas cosas, ¿no? Pues poner alguna garcía y tomar mi vida, hacer labias. Porque es que luego eso tampoco lo valoramos. Porque en la vida actual yo también veo que, o sea, que comer casi es lo último. O sea, los sueldos que tenga cada uno, por el banco le pasan la hipoteca, pasan los seguros, pasan recibo de teléfono, pasa tal. Y cuando vamos a la hora de comprar, bueno, si no queda más, pues compramos menos. No buscamos un alimento que pueda ser que... La alimentación tenía que ser nuestra medicina y realmente a veces puede ser nuestro veneno sin darnos cuenta. Aunque hoy en general hay mucho más control en todo el tema de pesticidas, pero digamos que hay unos mínimos aceptables de pesticidas en una manzana o en el pan, unos mínimos entre cometas, aceptables. Pero, bueno, si nos sacaran una como contador del corredor, que tenía clenmuterol, ¿no? Pero si tienes clenmuterol y tienes 27 cosas aceptables más en nuestro organismo, que tenemos hasta 56 cosas raras y que las pillamos sin darnos cuenta, cuando tenemos todas estas cosas, ¿cómo reaccionan entre sí? ¿Qué pasa? Por eso luego hay enfermedades raras, hay alergias, hay... ¿me entiendes? Aparte de que, ya os digo, que tenemos que ser... que somos responsables del sistema y de la... digamos, de la orografía que tenemos, o del sistema productivo que tenemos. Y en todo esto pienso que la forma de capillarlo es con nuestro dinero, con nuestro voto, pero con nuestro dinero, ¿dónde compramos, de cómo compramos, y lo que compramos, podríamos... podríamos aglomerar muchas cosas. Y muchas veces no somos conscientes, ¿ves? Ni somos conscientes, ¿eh? Aunque todo nos preocupa la naturaleza y todo nos preocupa la salud y todo eso, ¿eh? Y creo que si tenéis... si son ecológicos, yo creo que es una... es lo razonable, es lo de sentido común, porque yo digo, no es una atropía, se puede producir, las manzanas que ahora estáis comiendo son ecológicas, no son fáciles de hacer, pero no son imposibles. Pensamos que... esto además son producidos de aquí, no lo sé, porque hoy en día la competencia, ahora estos días también estaréis leyendo los acuerdos con Marruecos, Marruecos en el tema agrícola, en el tema este, y es que el mundo va un poquito al revés, porque aquí luego, es que esto es la agricultura, es que esto no podemos decir que son competencias, porque realmente no son competencias. Allí la mano de obra son 50 céntimos la hora, ¿eh? Creo que esto ya no entra en competencia, en agricultura la mano de obra es más del 50% del coste de un producto, más del 50%, y en agricultura ecológica esto, mucho más, cuando agarrar una manzana químicamente, pues no sé, te dan 2 dólares de atomizador por la Italia y 80 euros del producto, por deciros mucho. En agricultura ecológica, agarramos mano a mano, y son 300 horas por hectárea, ¿no? Y luego, pues bueno, la gente, o sea, necesita que se apoye, si queremos una cosa, la necesitamos apoyar, como si los zapatos, si tenemos la zapatilla, queremos tener aquí un tejido industrial, o tenemos, ¿me entiendes?, un tejido urbanístico. Luego, otro pecado también, ahora que estamos aquí en la escuela de arquitectura, es todo nuestro, todo nuestro paisaje, por lo menos por el interior, todo nuestro paisaje, que se ha perdido, es una lástima, y el caso es que se caen los caseríos, los mases auténticos nuestros, lo que es nuestra historia, lo que es nuestra vida, y han crecido por ahí de esa forma desorganizada para mí, desorganizada para mí, sin ningún sentido, urbanizaciones, 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 y dejamos perderlo, y dejamos perderlo nuestro, ¿no? dejamos perderlo nuestro, o sea, esto es triste, esto es triste, no sé, y ahí, lo estaba comentando antes con algún compañero, desde el tema de arquitectura, hay muchas oportunidades, pero, era con dos chavales que están acabando, pero claro, como todo, hay que, tenemos que comunicarlo, y tenemos que, que aportar valor, aportar valor, porque por ejemplo, para mí, como, la experiencia que tengo yo con la arquitectura, he tenido que parar unos papeles, era la época que, bueno, he tenido que parar unos papeles, pero, esto es totalmente roma, a mí esos papeles me hubieran tenido que venir, personalmente, y decir, mira, no, igual que un alimento, Pues este alimento es mejor para ti y a ti, pues mira, por esto, te hemos solucionado que vivas de una forma agradable, porque nos hemos calentado la cabeza con el diseño, con tu forma de ser, como tú lo veías, después, estás ahorrando energía, estás ahorrando agua, vas a gastar, de por siempre, para nunca jamás, menos energía, pero todo eso, la verdad, tenemos que, que aportar ese valor, que no sea para algunos papeles, ¿no?, como el alimento, ¿no?, que no sea, lo tenemos todo, todo ahí, ¿no?, lo que pasa que, bueno, la publicidad, la industria, el consumismo, ¿eh?, el sistema consumista que tenemos, que hacemos de nuestro cuerpo lo necesario, de los lujos, de unas cosas habituales, de las capriches, que son buenos, ¿no?, y de las fiestas, y lo hacemos de ella, tiene que ser de una forma habitual, y si no nos deprimimos, en fin, estamos en este mundo, y es que yo pienso que vale la pena, vale la pena una reflexión, vale la pena una reflexión, vale la pena que, de alguna manera, nos acercemos a conocer el mundo agrícola, que os paréis, que se apueste por la agricultura, digamos, local, tanto agricultura ecológica, como no, pero, al final, es que, porque en la agricultura convencional, también el agricultor un poquito, te mete en el sistema y te deja llevar, te deja llevar, por el sistema productivo, ¿no?, que tiene que ser más y más, y al final, nunca produces bastante, nunca produces bastante, entramos en el sinsentido de que, hoy en día, la verdad, producimos más que hace 50 años, pero la verdad es que también gastamos más insumos y gastamos más agua, y vuelvo a repetir el agua, que es un tema muy, muy importante, muy delicado, y, y, y bueno, y nunca tenemos bastante, y sin embargo, hay más gente que pasa hambre, hay más gente que pasa hambre, hay más gente que se muere de hambre, en el 2050, dice que habrá 9000 millones de avisantes y que no sé cuántos se morirán de hambre, y bueno, están hablando, sabéis que están hablando de los transgénicos, de los organismos modificados genéticamente, y por supuesto que desde la agricultura ecológica he supuesto que no, creo que eso no pasa en la naturaleza y lo que no pasa en la naturaleza no hay que forzarlo porque nada bueno va a traer, nada bueno va a traer, pero es que hasta, o sea, no lo veo necesario, además, estamos perdiendo vida, porque estamos perdiendo biodiversidad, estamos focalizando, y al final, bueno, podemos tener una hectárea más productiva, pero por unidad de superficie, pero aquí, los que son de San Vicente, los que son de Alicante, pues hace 40 años todo esto era tomate, eran tomates que aún veis por ahí todo el hirmo, pero veis las cañas, veis los cañales, todo eso era vida, todo eso era economía, todo eso era, no sé, y ahora bien, queremos más por una hectárea de tomates, pero malamente, malamente, no queda nadie, y siempre vamos a ser los más caros porque hay otro más barato, otro más barato que como Marruecos, nos mandan aquí los tomates, nos destruyen nuestra economía, acabamos con la manera de saber hacer, acabamos de saber hacer, el agricultor, no se siente dignificado, no le encuentra sentido a su trabajo, cada día está más endeudado, algunos se han metido porque no han tenido más soluciones a hacer maíz o cebada transgénica o soja o tal, no tiene esto en ningún sentido, pero bueno, porque el sentido que tiene está más endeudado, pero al final, pues si se pueden dedicar a otra cosa, se dedican, y esto creo yo que no es bueno, que no es bueno para una sociedad como la nuestra, que evidentemente es agrícola. y bueno, si tenéis alguna pregunta, yo creo que es más, ¿no? No es una pregunta, hay más, doctora. Sí, me pregunta, si es cierto, que la forma de ecológica es un tipo de cosas. La pregunta, ¿qué significa ser ecológico? ¿En términos de la tierra, de la naturaleza, de la tierra, de la tierra, de la tierra? De la tierra, sí, sí, no, 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 porque alimento es todo, o sea, alimento es todo, alimento es la manzana, alimento es el aire y alimento es el agua. Vean, en la agricultura ecológica, aparte de, bueno, en papeles, que lo que estaba comentando, en papeles, tienes una normativa a nivel europeo, a nivel europeo, que está clara, que tú no puedes utilizar ni abonos, ni herbicidas, ni pesticidas químicos, ¿no? Tienes tus soluciones, cada vez tenemos más nuestras soluciones y son las que podemos aplicar, aplicar. Pasándonos muchas veces en las técnicas centrales, en las cosas que hacíamos antes, que hacíamos antes, porque sacían, porque hace 50 años se producían manzanas, se producían manzanas, pero luego ya te digo, empezaron los remedios, que eran una oportunidad en un determinado momento para convertirse ya en una forma sistémica, ¿no? Y en una roda, ¿no? Para las plantas y para las personas. Pero aparte yo creo que es un modo diferente de enfocar el sistema, ¿eh? De enfocar el concepto. Y luego, basamos mucho en la fertilidad del suelo, la fertilidad del suelo, no aplicar herbicidas, ¿eh? Si lo de herbicidas luego están ahí, una hermitada de herbicidas, es que, no sé, un profesor de Canarias, hablando en unas charlitas de la agricultura ecológica, por ejemplo, un herbicida que el gifosato, de la multinacional posanto, bueno, es lo que se aplica normalmente, hace un año ponían la herbicida que era biodegradable, ahora ya no lo ponen porque no lo es, pero por ejemplo, hicieron un estudio de las trazas, ¿no? De lo aceptable que hay, ¿no? Y esto no se come, el herbicida no se come. Operarios que iban aplicando herbicida por las, por las, cunetas, tenían en la orina a los, semana o a los 10 días, tenían trazas de herbicida, ¿no? Pues no sé si tenían un 60% de, de trazas de herbicida, de los que habían aplicado, no se come, en la orina. De las parejas que vivían con ellos, pues tenían un 60 y tantos por ciento, no me acuerdo exactamente del tanto por ciento, ¿no? Pero tenían un 20 y tantos por ciento de trazas también en su orina, ¿eh? Y un 10 o un 12 por ciento de los hijos que vivían con ellos en la misma unidad familiar, a los 8 o 10 días también tenían trazas de herbicida en la, en la, en la orina. No sé, y son cosas que no le damos importancia y son cosas admitidas aceptablemente, ¿no? Aceptablemente. Y yo te digo, es una forma de vivir. Y para mí, personalmente, también, que pienso en una agricultura local, en defender y vender los frutos, también es una forma de estar más cerca y de buscar satisfacción de ser más cerca del consumidor. Es una forma diferente, ¿no? Porque el agricultor también pasó un poquito que pensó en que, bueno, yo me dedico a producir y que venda otro por mí, ¿no? Que ya vendrá otro y me comprará porque, bueno, es lo que yo hago y tal. Creo que ese sistema ha funcionado mal. Ha funcionado mal porque, bueno, los hechos están ahí, ¿no? Es igual que todo el sistema europeo de agricultura. Cuando empezamos, cuando entramos en Europa se vendió un poquito que íbamos a vivir de subvenciones. A ver, hay menos agricultores. Algo pasa, ¿no? No vamos bien y hay que buscar otro sistema. Aunque hay agricultura que es para exportar, porque, por ejemplo, los híbridos son para exportar. Todos los híbridos que tenemos no se pueden comer aquí ni los híbridos ni sin ecológicos. Son una oportunidad de exportar o frutas recocer o fin, hay cosas para exportar. Pero yo lo veo como una forma de producir y comercializar. Aceptar el producto al consumido. Es lo que encuentro satisfacción. El aire que se falló no te lo... No, 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 no. El aire que sepa yo no lo intuye. El vino que me has comentado es una lástima para mí. Porque cultivo como la manzana o como alguna fruta es en principio un poco complicado, ¿no? Es un poco... Tienes más riesgos, más riesgos de producción, ¿no? Pero el vino concretamente y el aceite en la zona que nos movemos es una cosa fácil, razonable y que todo tenía que ser ecológico, ¿no? Y pienso que sería una oportunidad, ¿no? Pero no, no. Lo que pasa es que hay... Después depende. El sello de ecológico lo ponemos, pero por ejemplo, para mandar vino a su hita, ellos aparte te exigen un plus, ¿no? Y ellos, por ejemplo, les importa, ¿eh? Fíjate tú, a un su hito que tú en tu explotación, no nos importa a nosotros, les importa a un su hito que en tu explotación tengas una zonita de compensación ecológica. O sea, si tú tienes torre de cargas de viñedo, no me acuerdo el tanto por ciento, ¿no? Pues que tengas un 10% de zonas sin cultivo, ¿no? Con... con... con arbustos y plantas coráneas, ¿no? A ver, a ver... Autor tonal, perdona. Autor tonal, ¿no? Que lo tengas sin cultivo, que tengas una zona de compensación ecológica. Este es de un centro, además, que a un suizo sí que le importa, ¿no? Pero no, el aire, el agua sí, ¿eh? El agua sí, el agua sí que tiene que ser agua de pozo o agua sin contaminar. Ahí sí que exigen un certificado de que no lleve ningún tipo de abono, porque aquí no, pero en Castellón y en Valencia pues se ha implantado el sistema de riego por cocheo y hay comunidades que, bueno, pues reparten el agua a presión y en el cabezal ya le inyectan abono y va con abono. Entonces, de ahí, ahí es complicado hacer agricultura ecológica porque es muy complicado. Si quieres hacer ahí agricultura ecológica lo tienes complicado, porque es complicado porque no puedes. Yo el otro día estaba con un señor que hace unos tomates excelentes, excelentes, además, con mentalidad, una empresa familiar, el diseño de fe, una cosita pequeña, una cosita de la que tendríamos que tener mucho, 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 y, bueno, estuvimos mirando y, bueno, mira, lo controlamos, las plagas, las enfermedades, miramos oportunidades, miramos soluciones, porque ya te digo yo, mi punto de vista es de eso, las soluciones, buscar soluciones, no mirando un poquito los problemas y lo teníamos todo, pero cuando llegamos ahí lo teníamos jodido porque el hombre llega de una tal, que hay unos señores que han pensado que hay que meterle abono en el agua, en una zona que cuando yo pasé por allí, en Castellón, hay muchos pueblos, que veía la gente que iba a, no sé, 15 años, 20 años ya, que iba allí, iban a fuentes públicas, y yo, bueno, esto era igual que, esto era igual que mi pueblo antes, iban a llenar allí la garrafa, no lo entendían, y cuando lo pregunté, dije, no, mira, pues esto lo hacemos porque esta red de fuentes es la que nosotros, por métodos de Olmos y de método de tal, les quitamos los nitratos que lleva el agua, porque la que nos va por la cañería general no se debe cocinar por el exceso de nitratos que tiene, del exceso de nitratos que con el afán de producir más y más y más, nosotros hemos contaminado nuestros acíferos y ahora no podemos beber el agua en una zona nada más del cabello, o sea, que hemos llegado a esos, a esas barbaridades, digamos, esas barbaridades, y no entendía yo por qué iban a llenar allí el agua, no entendía enseguida, no se podía o agua de botella o de nada de ahí que era una red para uso para uso de beber, de cocinar, ¿no? Pero bueno, ya te lo he hecho con el trato, eso ya te podía luchar con el trato, ¿eh? Pero que hay para mí. Hay una pregunta por ahí, yo quería preguntarle qué cantidad de maquinaria utiliza en su explotación y con qué fin, ¿no? no me hable de usted, no me hable de usted, yo decía, no, no me siento cercano, no, o sea, utilizamos, utilizamos tractores, tractores normales, tractores normales, porque cada cosa, cada cosa tiene que acoplarte a lo que produzca y a la zona que produce, nosotros utilizamos tractores, por supuesto, no utilizamos hidra ni nada, esto, tractores cultivar, procuramos tener el suelo en el suelo lo más diviso posible, lo más diviso posible, aunque a veces incluso productivamente es complicado, es complicado y la vida es diversidad, el monocultivo no es diversidad, no es vida, pero menos, es complicado, por ejemplo, el señor está en los tomates, hace unos tomates excelentes y lo busca por los tomates y todos los años hace tomates, y no tiene más diversidad que tomates, que hace un tomate, lo digo yo, que excelente, ¿no? Pero bueno, está así y no sabe hacer otra cosa, ¿no? Esa no es diversidad, pero dentro de esto, tal. Y luego hay zonas, hay zonas como la huerta de Alboraya, donde tengo 500 y amigos, como la huerta de Alboraya, como tal, que allí la mejor maquinaria es del caballo un burro, y la mejor maquinaria, pero son huertas que son, que se puede vivir, pero a lo mejor con una hectárea o hectárea y media puede vivir, porque puede sacar el oro que es cultivo de al año, es una zona muy rica, es una zona que todo aún, 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 todo está cultivado, no es como por aquí, que todo está ya abierto y todo está desierto, ¿eh? y ellos, la mejor maquinaria es del caballo, el caballo, y saben hacerlo, porque es una zona que estaba cerca de la ciudad, en la ciudad de Valencia había mucha gente y se especializaron en surtir de alimentos a tanta gente, entonces son unos agricultores que desde el tiempo de los árabes son unos tíos, unos tíos diez, unos tíos diez, y además es toda la zona aún, toda la zona aún, porque por ejemplo allí el que no, el mejor, bueno, ahora hay gente, mucha gente que tira el vizida, ¿no? pero allí los ves y dices, ¿y cómo llevas una artícula con una cebolla o una tal, con la hierba y tal? Pero es su sistema de trabajo, su sistema de trabajo es que si tú te pasas por allí un viernes, un sábado, un domingo siempre verás a alguien en los campos con una zadita larga, no más grande de esto, pero el hierbecita que sale, ¡pam! 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 paseando, paseando, paseando y pensando! Es que es una, es uno de los oficios quizá, bueno, para mí era lo más bonito y más ilusionante, ¿no? que hay la agricultura, ¿no? Pero bueno, ¡ah! y la higiene. Quiero hacerte una pregunta, ¿la puedo? ¿Me has hecho? Gracias. ¿O quiere hacer un vídeo? Pero yo tengo mucho respeto. Tengo una pequeña idea de que, ah, no eso, bueno, de que lo tengo en el cuerpo, de que has, de que la narración que tú haces es un, ha salvado hasta de hambre en el mundo de lo industrial, desde el punto de vista de lo químico, especialmente, y de la salud, pero, de repente, a la técnica, de la salud y desde el punto de vista de los médicos, o sea, como las estadísticas, la probabilidad que hay de que, no vamos a hablar con yo, con las contaminaciones que hay, pero unas dificultades que evidentemente parece que están evidentemente descanalizadas como demostradas que la anomalía es previsible, ¿no? Uno sin parte de la otra. Pero está claro. Y entonces, sin embargo, ha habido otro momento en el que has hablado de aportar valor. Entonces, mi lectura sería, ¿no es todo esto lo que tú estás hablando especialmente invisible o especialmente lejano a lo cotidiano? Sí, sí, sí. Y entonces, te quiero hacer la siguiente propuesta. Cuando tú te emocionas diciendo, ¿cómo este señor va ahí cortando esta hierbita? O cuando dices, ¡ah! Si tú eres carpintero, entonces tú te emocionas con la minuta como yo me emociono con la hierba. Lo han hecho ahí en el ejercicio. ¿No? Sí, sí. En ese valor añadido, no será que la agricultura ecológica no está encontrando por ejemplo, en la participación, el consumidor, un espacio propio que, por ejemplo, lo que tiene que ver con el ejercicio físico o con el abandonar la vida sedentaria, una participación del consumidor al 1, al 5, al 10, al 25, por eso que empieza por el 1. No sería suficiente como para que, por ejemplo, virtudes de lo que tiene que ver con lo relacional, ¿no? enseñar a cultivar, aprender a cultivar, repartir. Yo también soy muy de pueblo, ¿no? Bueno, no quiero que me diga de pueblo, yo me considero de pueblo, no quiero que nadie venga a mí a mi pueblo. copar, compartir, picar, qué tal hará cargarme la cobo lo que me ha dado pedido en torta y estas son las mejores. ¿ok? Evidentemente, lo que tiene que ver con la participación, o sea, lo que tiene que ver con una vida no sedentaria, lo que tiene que ver con una actividad, con un hobby, con un esfuerzo, lo que tiene que ver con la participación en los procesos de la naturaleza, ¿no? con saber qué está pasando en el invierno o no. Entonces, yo creo que cuando muchos agricultores hablan, muchos germacultores proponen la agricultura ecológica y cuando muchos de los estudiantes que están aquí la proponen, la introducen su proyecto, yo pienso que están intentando encontrar la manera de que estas virtudes o estas condiciones sean el valor añadido para esa agricultura ecológica. Yo creo que tú estás defendiendo la agricultura en el rango en el que le interesa defenderla, o sea, en el rango en el que defenderían los agricultores industriales. Yo pienso yo que a lo mejor ese valor añadido todavía, ¿pienes que tú que podría intensificar esta otra condición? Sí, sí, por ejemplo, pienso que lo que nos hace falta igual es comunicarlo, comunicarnos, no sé, comunicarnos más bien con lo que estamos haciendo, con sensibilizar de lo que comemos, del tipo de paisaje que tenemos luego, si queremos esto, si aportarnos por esto, si aportarnos por lo otro. claro, no sé, claro que es necesario la comunicación. Lo que más nos satisface como productores es que nuestro producto pueda servir para algo, más que el dinero, el dinero, pues bueno, es necesario, es necesario, pero de ser un medio hemos pasado en la agricultura agroindustrial a hacer monfín, no es en el tema que conozco yo de la agricultura ecológica, y por lo que dicen en España es que hay poca concienciación al consumo ecológico, el consumo ecológico, no es igual que los países de Europa, allí hay poca concienciación porque también los que tienen el poder de comunicación no sé si no entienden, no sé si importa esto o no importa, de verdad, no sé, no sé, si no lo piensan no lo pueden permitir, pero que en un país tú, no sé, en Dinamarca apostaron hace muchos años porque la agricultura era una inversión para los daneses, era una inversión en salud, por ejemplo, y aportaron, pero aportaron hace 8 o 10 años y hoy allí tienen, no sé, pues tendrán un 8 o un 10 de personas que son consumidores ecológicos día a día, ¿no? Y aquí creo que no llegamos al 1%, si con nada que retiramos aquí tendríamos otro paisaje y no tendríamos este paisaje que tenemos porque esta es otra, porque tenemos este paisaje, estamos dejando este paisaje, tenemos un paisaje desértico, una zona complicada y el desierto queda más desierto, ¿eh? Esto no es una cosa que el desierto va subiendo para abajo, queda más desierto. Tenemos un chico que pregunta, ¿quién ha dicho el rique y María? ¿quién? Ah, y de esa, aunque el pecho, se necesita lo que hacía mucho. ¿Por qué? ¿Cuál es el pecho? ¿Por qué? ¿O, por qué? Yo no lo sé cuando te empiezas aquí. ¿O? Sí, sí. Yo le quería felicitar, lo tuve. Y quiero preguntarte, iba a hacer tres preguntas, pero lo voy a dejar solo en dos. Una es con relación al suelo. El suelo, como quiero saber, quiero que cuentes un poco, o me gustaría que se explicara un poco, los procesos de deterioro del suelo. El suelo no es indistinto, el suelo es bueno, suelo es malo, y en qué medida existe una dificultad de recuperación del suelo conforme, no sé si por ejemplo, deseáramos recuperar territorios abandonados, eso en el tiempo, no sé, creo que como físicamente, las condiciones físicas del suelo, te pregunto por eso, como a lo mejor una labor de muchos años de crear un suelo rico para el cultivo, pues en determinado poco tiempo, pues se pierde y es difícil recuperar. Quiero ser suelo en el sentido técnico, ¿no?, o físico. Y la otra pregunta que quería hacerte era, en relación a los invernaderos, tenía, pues tengo la duda de que si es posible la compatibilidad del invernadero con la agricultura ecológica, o sea, si hay agricultura ecológica en el invernadero, si el invernadero, irremediablemente, tiene que utilizar productos holandeses o... Eso, esa es la pregunta. Lo que de momento, lo que de momento sí que es incompatible, o sea, es la agricultura sin fuego, es la agricultura sin fuego dentro de un invernadero, porque en el invernadero podemos cultivar, podemos cultivar con suelo o sin suelo. Hoy la agricultura, digamos, la agricultura industrializada, prácticamente todos cultivan sin suelo, cultivan hidropónicamente, isla de coco, isla de no sé qué... Esto no te puedo hablar muy bien cómo cultivan, porque yo de libros y de revistas me he comprado un montón, que no sé que en un sitio salgo con algo único, sea de agricultura o de otra cosa. Luego no lo veo o lo repaso o lo que sea, pero salgo. Pero el otro día lo comentaba con un compañero de hidropónico, de cultivo sin suelo, nunca, nunca me ha llamado la atención comprarme un libro para saber de qué va, entonces de esto no te puedo hablar. Hay que mostrarles unas plantadas, pero sí que puedes cultivar hortalitas dentro del invernadero con suelo, con suelo. Con suelo. Que cológen, que cológen. Que cológen, que cológen. Y dentro, unas pautas. De hecho, hombre, la agricultura convencional también está ya... Ya no, no, hay de repeticidas... O cada vez con menos esta lucha biológica, porque es el de sentido común y también sí funcionan llegando. Lo que pasa es que, claro, cuando levanta un poquito el umbral de una plaga, Pero con lo de recuperación de suelos depende el castigo que le haya llevado a ese suelo y depende lo que se haya hecho en ese suelo. En Plamizona, todos los olivares, todas las viñas, que de siempre hay sitios que en la vida ha entrado una ericida, por suerte, en la vida ha entrado un infectante de suelo, pues el suelo prácticamente los tiene más vivos, luego hay mucha materia orgánica, mucha materia orgánica, abonado del verde, hacer síntomas de forajera, hacer la luminosa, enterrarla, ¿entiendes? Todo esto, para ir dándola. Hay síntomas, hay síntomas de ver si un suelo está vivo, si un suelo fértil, por la flora que sale, ¿entiendes? Esto va a entrar al campo y que este terreno es fértil, este señor no engaña por toda la diversidad que lees y tal, ¿no? Y luego hay cosas muy difíciles de recuperar, pero en los sitios que se utilizaban los órganos por los lados, en sitios que se utilizaba el DDP, eso es muy difícil de desintoxicar, yo creo que es casi imposible. Hay un dato también de médicos de estos, que por ejemplo todas las mujeres que parían hace unos años, el DDP, hace 7 o 8 años, ¿no? Vivieron en el hospital químico, creo que, de Granada, el noventa y tanto por ciento de las mujeres que parían allí, en su placenta tenían restos de DDP. El DDP se prohibió en España hace 25 años. Y la que se parió y ahora tienen restos plata, como un contador, ¿no?, de DDP, ¿de dónde ha salido?, ¿cómo ha llegado aquí? No sé, hay cosas muy complicadas de solucionar. Pero bueno, aquí aún había muchos sitios que, ya te digo, que por suerte no estaban demasiado contaminados, no estaban demasiado contaminados. Hay sitios que hacen hilo pónico porque no saben hacerlo, o es más fácil o económicamente en principio es más rentable y a tiempo el problema, pero ahí tenemos los métodos de solarización para limpiar los suelos, que es en verano cuando hace calor, que además aquí es que tenemos el sol, aplicar materia orgánica fresca, luego tapar con plástico para que la temperatura no mate lo bueno y lo malo, luego podemos sembrar con cosas buenas, o sea, tenemos dos métodos. Lo que pasa es que tampoco nos ocupa, y sin embargo casi no podemos vivir de la dificultad, ¿me entiendes? Yo creo que el cuerpo, el cuerpo es un exponente extraordinario de que ha aceptado con bastante naturalidad, tanto desde el espacio del arte como desde el espacio de la ciencia, la introducción de lo artificial. Porque ha entendido que la introducción de esa condición artificial producía tanto un nuevo conocimiento como que tenía que ver, digamos, con el deseo, por un lado en el campo del arte, o que tenía que ver con la salud y la curación en el campo de la ciencia. Mi pregunta sería, ¿hasta qué punto la agricultura ecológica está aceptando la introducción de esta condición de lo artificial, planteado así como concepto, es decir, de aquello que no es natural, definida así de una manera como muy básica, es decir, aquello que no es natural, y la pregunta, la segunda parte de la pregunta sería si no es precisamente esta disfunción o esta distancia que hay entre lo natural y lo artificial una de las razones, digamos, de la no comunicación tan masiva que se espera de aquello que es tan natural como la agricultura ecológica misma. Bueno, a la agricultura ecológica yo siento que se debe aceptar lo mismo, lo mismo, lo artificial. Hay técnicas que sí que las técnicas de control de epidócteros, de maripositas, de orugas, que las utilizamos con técnicas de confusión sexual, técnicas que son con sentido común, pero yo creo que también se han hecho las mismas. También se han hecho las mismas. Dentro de la agricultura ecológica también hay, como en todo, hay un poquito agricultura, la permacultura que comentabas tú, que es un poquito cultivar con el mínimo, mínimo, mínimo intervención del hombre, con la mínima, mínima intervención del hombre, está la agricultura biodinámica, que hoy empezaba en un congresillo que va a durar todo el año, a fines de semana en Valencia, en casa de mi amigo Luis en Martí, empezaba allí, que este es un poquito como darle más sentimiento, mirar más los rastros, mirar, ¿sabes? la biodinamización, el tal. Yo esta agricultura biodinámica no la he... he ido, he hecho algún cursito, pero no la he entendido bien. Y está claro que no la he entendido bien, no la he entendido bien porque no la hago. Pues un día estaba con un productor de línea ecológica y hoy intentaba que me explicara cómo que queda la agricultura biodinámica en línea, que esto sí que es bastante. Dice, hasta que no te levantes el día H, a la hora de o lo que sea, y estés dándole 500 vueltas y dinamizando, un ramo de sítica y tal, dándole vueltas a la derecha solo y tal, y luego apliques, ¿no? En el campo no lo van a entender. Y aún no lo he entendido, ¿no? Porque no lo he hecho. Por eso creo que las cosas hay que vivirlas. Pero intentamos que la agricultura ecológica cuanto menos input, mejor, ¿eh? Y los dos presupuestos que en mundo lo que pasa que hay. Yo creo que falta un... Es un problema en España de la comunicación o que todo corre mucho o que nos hemos hecho medio y guanitas todos y nos hemos, no sé, nos hemos perdido un poco en el campo, nos hemos olvidado de que el campo es necesario y los que nos sentimos del pueblo y estamos a gusto en el pueblo y, como digo yo, mi pueblo tiene mil habitantes y yo he decidido vivir en un pueblo y no quiero que venga muchos más, ¿eh? Que si me hubiera querido vivir a la ciudad, me hubiera, no hubiera vivido vivir a la ciudad, ¿eh? Pero no quiero que me consiga el habitante de mi pueblo porque perdería el encanto. Y el encanto no sea la vida, la vida en la puerta, tú eres de la puerta, ¿no? Se vivía de otra manera, más cercana, donde nos conocíamos todos los demás, el tornallón que decían en Valencia, ¿no? Yo te ayudo mañana a hacer una cosa, tú me ayudas a pasar a hacer otra, todo eso también, de alguna manera, se está perdiendo y es la lástima, ¿no? Es la lástima que estemos perdiendo todo esto. Sí, yo quería preguntarte un poco porque nosotros estamos en la universidad y entonces un poco a hilo de lo que decía Antonio, que me ha interesado su reflexión, quería un poco saber tu opinión respecto de la responsabilidad que habéis tenido los ingenieros y que tenemos la universidad en el aplanamiento de la complejidad de la agricultura hasta reducirla a sus condiciones técnicas desprovistas de cualquier otra condición cultural, antropológica, vivencial, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que uno de los problemas de la universidad y que hace tan poco atractivo la universidad es que algo tan duro y tan complejo como es la agricultura queda reducido a una serie de parámetros supuestamente objetivos pero planos respecto a la cantidad de controversias y la cantidad de condiciones que hay en torno a ello, ¿no? y lo que es más rico queda condenado muchas veces a esta cosa de máster a estas cosas súper especializadas cuando debería ser al revés debería ser una condición la complejidad y la condición controversial que tiene todos los campos del conocimiento como lo que me estás contando es una cosa que yo creo que como respuesta Antonio aparece en la universidad o sea, esta ruptura con la realidad compleja aparece precisamente por la reducción de los planes de estudio y la reducción que en concreto del campo de las ingenierías se ha hecho de sus respectivos campos del conocimiento hasta aplanar el conocimiento y dejarlo en una serie de recetas desprovistas de contenido político de contenido antropológico cultural, etcétera Yo, particularmente particularmente ya que he sido soy un poco crítico y tal en lo que respecta a la agricultura yo, la universidad la veo demasiado lejana al agricultor la veo demasiado lejana la veo un mundo a otro a otra velocidad veo el mundo de la universidad personalmente en una opinión personal y luego el mundo de la agricultura y los problemas de la agricultura los problemas de tal no se viven no se de quién es el problema no se de si es el agricultor que nos acerca a la universidad o la universidad a la que nos acerca al agricultor y le pregunta porque a veces como digo yo estamos estudiando el sexo de los ángeles ¿sabes? y en la agricultura tenemos el día a día y el agricultor no teoriza como podemos teorizar un problema en una planta y sacar parámetros de deficiencia el agricultor no teoriza y tiene unas necesidades el agricultor el problema es que la universidad o el sistema que vivimos o lo que queramos llamar también un poquito lo hemos querido hacer tonto el agricultor no es tonto o sea no es tonto yo como técnico siempre mi forma de trabajar ha sido enseñar a provocar lo que sé o lo que he aprendido al agricultor todo lo que sé sin más misterio y sin más mandangas y la suerte que tengo yo es que hoy estoy viviendo un agricultor aquí mañana un agricultor allá estoy produciendo personalmente el tal tal y tengo la suerte de ver más de tener un campo de visión más amplio pero no hacer tonto como a veces veo como va a hacer el agricultor y luego yo no he trabajado en la universidad pero no sé me da la impresión en mi caso en el agrícola y tal que en la universidad lo que prioriza pues es hacer el doctor y luego se hacen unos ensayos que tal que no sé qué pero los ensayos aquí como te valoran como funcionario como trabajador en la universidad es que lo publiques en inglés en la revista no sé qué y bueno cuando ese año de llegar al agricultor estamos hablando de otra cosa estamos hablando de otra cosa ahora estamos hablando de Granada ahora hay mucha inquietud en el sector de la agricultura por el cultivo de Granada estamos en una zona que podríamos cultivar Granada variedades nuevas variedades tal pero bueno se han trabajado mucho en la universidad en Bolivia y tal pues seguro que saldrán un montón de variedades que vienen de Estados Unidos de Chile de no sé qué de no sé cuánto y las que hay aquí se perderán y en vino la variedad autóctona de Alicante es la monastrea todos lo sabéis ¿no? pues bueno en el mundo este globalizado como lo que no podemos llamar que estamos pues se hizo hace años en el estado de la autonomía se hicieron unas elecciones de monastrés unas elecciones para tener el monastrés óptimo era todo monastrés pues se sacaron unos clones y estos clones son los que más adaptan o los que mejor vino dan o mejor tal pues todo esto luego se perdió y nunca han salido esos clones al mercado nunca ha llegado la agricultura y cada uno por el que ha sido más curioso ahí se ha marcado la cepa y se ha sacado de las tapas que le gustaban y tal pero todo un trabajo que se perdió porque se pierden muchas cosas así yo la universidad la verdad en la agricultura la veo un poquito un poquito lejana de los problemas que tenemos con la agricultura el día a día ¿no? porque me considero un agricultor veo así ¿no? lo veo así y es una lástima es una lástima es una lástima pero es que también no lo sé no sé el sistema de la universidad pero me da la impresión de que eso es publicar en inglés ¿no? al final lo que saca los resultados que puede ser muy bien publicarlo en inglés en una revista para que eso no lo sé para que eso te dé a ti en tu currículum ¿no? y luego le tienes no sé cuántas referencias y tienes no lo sé no lo sé porque no está en nuestro mundo pero es triste ¿no? es triste de que no de que no se acerque más a ver qué problemas tiene en verdad la agricultura y a solucionarlo ¿no? a intentar solucionarlo o así necesito en el mundo del día a día y de la agricultura desde mi punto de vista yo quería escucharte desde el otro punto de vista es decir que pienso que es de personas más concienciadas porque han significado precisamente la agricultura ecológica muchos de ellos presentes de la universidad entonces no y lo que más un punto que me interesa es una constante entre los también los agricultores ecológicos que han sido al menos en el extranjero que hemos conocido han sido gente que está mucho más cualificada que la agricultura y que vas ¿no? entonces siempre que uno lee que un producto ya de esto estamos hablando el problema económico ¿no? que un producto vale carísimo en un mercado y por tanto está casi bien accesible pero el producto en sí no vale tanto en que siempre se ve que el agricultor es el pobre hombre que en esa cadena es el que menos gana no hay no existe ya entonces la posibilidad de esta nueva generación de agricultores ecológicos el plantearse una nueva forma de ponerse en contacto de venta directa con el consumidor y que rompáis esa cadena que lo que hace es destrozar todo el mundo eso es lo que eso es lo que eso es lo que inventamos pero o sea claro que mucha gente de la universidad muchos catedráticos han dignificado y están estudiando el tema de la agricultura ecológica yo soy socio de la sociedad española de la agricultura ecológica que la compone la agricultura de poco casi todo es del nivel de catedráticos de gente que en la universidad está trabajando pero te vuelvo a repetir yo a nivel práctico en todos los años en todos los años se hace congresos donde se exponen muchas presentaciones científicas de trabajos que se han hecho y yo lo comento con algún compañero que está en la dirección y tal le digo me vengo yo aquí con 10 agricultores 3 días y salen de aquí y dicen que de verdad puedo yo aplicar que de verdad me entieres a después de estar aquí 3 días que no digo que no haga falta yo digo la comunicación la comunicación con el agricultor que se aburriría que están hablando lo suyo que se aburriría que hay que llegar más al agricultor hay que llegar más al agricultor y intentar desde un punto de vista pero claro que no han significado está en TV está en mucha gente en España muchísima gente pero la categoría es de primer nivel y hacen falta porque la otra la otra política no hace falta moverla la otra lleva sola y por supuesto que hay que buscar lo que te he dicho de la venta cuanto más directa yo soy de los que pienso que el mercado local y el canal corto de comercio y vender directamente sería una forma de vender directamente consumidor el productor y cada uno tenía más valor porque la otra cadena es que el agricultor no existe no existe tú le das el producto al supermercado y de ahí le van quitando la caja no sé qué la tratabilidad el patatín el interior y no sé qué no sé cuál y si llega algo se queda algo para el agricultor pero funciona así funciona así y es para el tipo la venta directa si queda una venta directa o en la venta cuanto menos intermediarios mejor ¿me entiendes? yo lo que pasa es que también depende para la venta directa en la zona y con el producto que te mueva porque yo en la fruta fruta de petita yo creo que tenéis delante al mayor productor de la comida valenciana solo tengo 7 o 8 hectáreas porque nadie se mete si tuviera típico sería diferente porque vender limones es más complicado que venderlos no sé en Madrid por ejemplo que no hay limoneros es más complicado que venderlo al tal porque tengo de tipo todo igual que aquí vender vino vender aceite pues no es tan fácil vender fruta tal pero claro y me ocupo de tener cuanto más directo le vendo a otros productores como yo que por ejemplo hacen cajas de verdura hacen cajas de verdura en su propia cinta que esto es lo que tengo claro que no me voy a hipotecar pero esto sería mi sueño en el futuro o sea poder tener un más que no lo tengo y allí o sea producir y venderlo todo directamente ¿no? por supuesto que sí pero yo le vendo a otros que sí que lo tienen en la huerta de la lucha y tal y hacen sus cajas de verdura que pesan 14 o 15 kilos de verdura que la gente llama una caja de verdura va allí se nos lleva el contacto el contacto personal como estás esto o lo otro le tengo a matar no sé te gusta o tal que te parece no sé llegar al consumidor y entonces yo le vendo la mano porque hace también cajas de fruta y verdura pero y he intentado he intentado y no lo he conseguido traer cuando vamos a repartir los lunes traer verdura por ejemplo a la zona de Villena y por ejemplo no llega en Villena no llega esto a sabes no ha llegado hasta la mitad si te estoy hablando a Villena que está mandando los verdes Villena el alcalde es de los verdes no es entre los verdes o sea no pero te quiero decir que hay un sector de la población que tiene que tiene un voto que tiene un voto que tiene una asociación vegetariana hace muy tantos años pero es que una cosa de la asociación vegetariana lo que se vende la soja lo que se vende el café de comercio justo de vender todo lo que están sacando y estas cosas son la fruta y la verdura ¿no? y la verdura casi más complicada que la fruta porque tú una manzana la traes hoy y mañana o pasado les tengo alguna naranja una espinaca la cortas hoy y la tienes que servir hoy porque mañana está cocha que no hemos comunicado como deberíamos haber comunicado que no es una falta de comunicación pero claro que es lo ideal cuanto menos intermediario es mejor porque además es que o sea que no uno te diga porque te gusta tu fruta o que la verdura está muy buena o que no conocías ningún tipo de verdura y has empezado a consumirla y tal y que te ha soplado y tal eso parte del dinero la mayor satisfacción que pueda tener cualquier arquitectura psicológica que yo conozco y yo conozco pues está el agricultor ecológico que ha trabajado y trabaja para exportar y trabaja una agricultura ecológica entre comentes industrial ¿no? y para hacer la agricultura industrial química más vale la agricultura industrial ecológica ¿no? eso depende de la economía pero claro que este es nuestro objetivo y si no es así bueno para subsistir nos despeñamos la agricultura o que no es así bueno aquí tres que compramos en productos psicológicos somos de una asociación de consumidores que comemos tus ciruelas tus manzanas y tus peras buenísimas buenísimas siempre pero quería contestar a ella muy rápido bueno Mercatremont se llama Mercatremont somos 200 y hay muy pocos de la universidad te lo aseguro ni catedráticos ni profesores ninguno son un vuelo de profesiones muy extravagantes bueno muy diversas en cuanto a lo que decía él yo creo que el artificio actualmente es lo que más controla un poder disparatado y como matriabélico y del doctor Manuse por eso el artificio hoy es una cosa que ya hay que escuchar las semillas ya sabes que las vende Valle y produce unos frutos que no dan a su vez semillas siempre has de comprar en Valle que son las que produce las medicinas para cuando se informe en fin esto yo no quiero hablar como consumidora nos encontramos que tenemos muy poca posibilidad de compra porque hay muy poca agricultura ecológica en la provincia de Alicante los agricultores que tenemos son todos amigos en general traen ellos el producto está más cerca a los que tú mientras ellos son los que traen los martes marcan ellos el precio compramos el precio que ellos marcan y tenemos muchísimas dificultades en salir adelante con todo controlando que sea lo primero ecológico lo segundo que sea de soberanía alimentaria que sea que vaya feo o dos y que sea de la zona y que menos bastante dificultada ahora el cuerpo se adictima fabulosamente como venos como pecor y como contemporá fabulosamente así que y profesores a que si os apuntáis algún nombre no hay eso es lo que quería comentar antes cuando me he dicho la manita y tal que si queremos si queremos cambiar de momento el sistema que tenemos queremos cambiar un poquito el mundo y aparte la manifestación y la manita y la foto y todo esto y que si han sido 70.000 o han sido 20.000 o han sido 10.000 o han sido 5.000 o más que fueran 2.000 lo que con su dinero deciden lo que compran luego también te tengo que decir que muchos productores totalitas muchos tal también somos la repera también los consumidores porque los que producen los talizas en Valencia no me pasa con las cibuelas que estoy cambiando la variedad y saliéndome cuando llega julio y agosto que no están los niños en el cole se acaba la gente no come la gente no come ecológico miralo no come ecológico te digo yo que no come ecológico y entonces el campo el campo es cuanto más tomates hay cuanto más distinto hay cuanto más peregrina hay y te dicen y que hago yo con el tomate ahora y que hago con el pimiento y siempre salimos la burra en navidad y duché entonces tomates en navidad porque no está dentro de la alimentación del campo o estas teorías de la alimentación antes lo que tenemos que comer lo que en cada época del año se produce de una forma más o menos natural y se produce en la forma lo más cercano pero también somos la responsabilidad de un peligro ¿la de la muerte? No, muy rápido que a cabo de lo que estabas diciendo me parece que hay dos responsabilidades importantes aparte de las que ya habéis hablado una la responsabilidad que tenemos el cuidado de la tierra que nos han dado y que la tenemos que pasar nosotros en las mejores condiciones y la responsabilidad de controlar un arma tan peligrosa como las semillas de transgénicas de Monsanto de Bayer etcétera que eso es un arma de poder muy grande que yo creo que no es un bien muy conocido pero es bastante maquiavélico eso es la para aparte del de heterogénico yo creo que no trae nada bueno porque pues ayudas a la salud ¿no? mirarlo de una forma pero eso es la mayor creo yo de la mayor pérdida de democracia que tenemos ¿sí? es que antes había 500 variedades de tomate y ahora hay 3 es que es una pérdida de democracia de libertad desde aquí que estamos vendiendo día a día libertad democracia y tal es la mayor pérdida sin darnos cuenta sin darnos cuenta estamos entrando en el fuego de no tener ¿me entiendes? es que había cantidad de semillas de tomate de pimiento y tal y al final son 4 no sé qué que no hemos dejado de llevar que no hemos dejado de tomar de larga vida y aquí lo único que interesa que es el proceso final como tú comentabas el proceso final que tomate de larga vida que entra al supermercado el día lunes y que el miércoles de la semana siguiente pues tenga la mínima pérdida y estén todos los tamites todos los tomates igual el tomate de larga vida ¿no? y luego te lo llevas a casa y te pues si no se pudres y tal no le ves lo que pasa que te lo comes y sabes del peligro de esto sabéis del peligro de esto que las nuevas generaciones ya es el sabor que conocen que luego le dan un buen tomate y dices esto esto ya no conocen las bien yo este año he hecho una plantación porque creo que la tenía un horario de no solo de variedades autótonas que habían por allí pero lo he hecho porque creo que debo hacerlo porque es que se van a perder cualquier día que es la roja en el jama la vea de doncella el perillotum de sibi cosas que había por allí por tenerlos pero eso es que el mercado ya casi no te lo pide tan bien te pide manzana fugi manzana gala sabes lo que nos lleva la publicidad el tal porque ahora ya buscamos si las manzana no le metemos cacio no le metemos no sé qué ya parece que no sean saludables la leche no va enriquecida por no sé qué o no sé cuánto yo creo que hay una asociación en la provincia de la provincia valenciana también hay en Cataluña que hay un intercambio de semillas que las semillas no se venden las semillas autóctonas no están a la venta es un intercambio y uno te sigue o te la regalan si hay un proceso es un intercambio implantada sí pero tenemos que esperar porque esto aparte como de una manera distinta de comer es un diseño así muy simpático que nada pues que el departamento del proyecto se está como promoviendo para hacer una comida distinta y poder disfrutar de opiniones y de personas como yo pero hay que consentir claro hay que incluso animar a que se siga en el horario que fui aquí por la tarde entonces la verdad que me he asombrado de que tenéis tanto interés por la agricultura la verdad luego espero que dentro de un horario se levanten se levanten más manos de que seamos no pero no que cuando preguntemos ya ¿quién es consumidor de productos ecológicos? que se levanten que lo busquemos que nos importemos un poquito más que vale la pena mantener esa agricultura muchísimas gracias por habernos enseñado a todos y por habernos hablado aplausos 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 aplausos